aca pueden ver hermano por hoy este día empezamos se empezó las paredes pueden ver hermano ustedes pueden ver las paredes ahí van pueden ver ahí están las paredes miren para que vean que todos ya fuimos a tres los adobes y ya estamos hermano tres líneas de adobe llevan los toalitos los hermanos y gracias los hermanos ahí están los otros adobes ahí están y pueden ver hermano gracias a dios y a ustedes y aquel hermano que sienta el deseo el impulso de parte del señor de poder apoyarme a poder que poder que yo pueda tener mi casita hágalo hermano en el nombre del señor le voy a agradecer muchísimo el que siente el deseo